Música Esta es nuestra imagen del día La cancha del Estadio Metropolitano ya está en condiciones óptimas Según los expertos, esta es la mejor de Colombia Y será estrenada en el partido de Junior contra Lonce Caldas Y la próxima fecha de eliminatorias al Mundial entre Colombia y Bolivia Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí Y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co, caro y televidentes en Facebook Nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Niño sicario asesina a vendedor de zapatos en el mercado público de Barranquilla Alcalde Alejandro Char sostiene que por la racha de homicidios del fin de semana No se puede dar un referente de inseguridad cuando el mes apenas empieza Sobre la construcción del nodo del Sena en la normal hacienda Y su socialización se pronuncia Secretaria de Educación del Distrito Karen Abudiné Abuelo abusador sexual, pues lo envía a un centro psiquiátrico Denuncian entrega de alimentos para colegios en mal estado en Valledupar Tecnoglass adquiere importante empresa en los Estados Unidos Y el poder femenino se posesiona en la tecnología Les contamos más detalles al final de la misión Muchísima atención, las autoridades en Barranquilla están tras la pista del asesino de un vendedor de zapatos Última avala en el mercado público de esta ciudad Testigos señalan del crimen a un menor de edad Vendedores de comida y carretilleros del mercado público de Barranquilla Señalan a un menor de edad como el autor material del asesinato De un hombre conocido como El Gordo, dedicado a la venta de zapatos Que fue ultimado de dos balazos en la cabeza en horas del mediodía de hoy Según testigos, la víctima identificada como Leider Daniel Junca Altamar de 34 años Llegó a almorzar a esta colmena de propiedad de su padre Cuando fue sorprendido por el supuesto niño asesino Quien se le acercó y sin mediar palabra le propinó los dos impactos de Barranquilla en la cabeza Y se perdió en medio de la multitud que se agolpaba para ver el cuerpo tendido del Gordo En este mercado, a un lado del Caño de la Uyama, nadie dice nada La familia de la víctima se negó a dar declaraciones Sin embargo, fuera de cámaras, testigos manifestaron que alias El Gordo Sostuvo una fuerte discusión el día anterior con un grupo de jóvenes del sector Versión que es investigada por la policía En el lugar se hicieron presentes investigadores del CTI y Policía Judicial Quienes realizaron el levantamiento de cadáver e iniciaron el respectivo operativo Para dar con el presunto asesino Y en el marco de Barranquilla, ¿cómo vamos? El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, analizó la ola de homicidios el fin de semana Asegura que por un solo día no se puede medir el trabajo realizado hasta ahora por las autoridades A raíz de la racha de homicidios que dejó siete víctimas el pasado fin de semana en Barranquilla Y que marca un incremento de ese tipo de delito El alcalde, Alejandro Char, se refirió y dijo que no se podría tomar un referente solo por unos hechos ocurridos en un fin de semana No, yo no puedo hablar de un día porque, digamos, febrero fue el mejor mes en siete años Y el segundo mejor mes en los últimos 16 años Entonces lo que hemos tenido de pronto en estos últimos tres días es un homicidio más que el año pasado Y frente al tema del crecimiento de la racha de homicidios que se registraron en el mes de enero Dejando 45 víctimas, asegura que en el mes de febrero se pudo reducir el porcentaje y que marca una gran diferencia Desde el momento crítico del 12 de enero hasta la fecha de hoy O sea, el pico crítico fue entre el 10, entre el primero y el 12 de enero Entonces, el 12 de enero a la fecha de hoy tenemos una reducción de cerca de dos homicidios Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Y frente a las inquietudes de los normalistas sobre las presuntas socializaciones del nodo del Sena La Secretaría de Educación Distrital asegura que aún nada ha pasado y que no se ha definido nada La Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, Karen Abudinense Se refirió a la construcción del nodo del Sena en la Escuela Normal Superior de Hacienda Lo importante es que en todo este proceso, estas 12 sedes del Sena, se van a beneficiar casi 100.000 ciudadanos de Barranquilla Para poder unir esto con el tema de la productividad de la ciudad y la empleabilidad Y frente al tema de la socialización del nodo con los estamentos de la normal, como a sus vecinos, así está la cosa No ha avanzado, no ha pasado nada, así que no puedo decir absolutamente nada Lo importante aquí es socializar y ver las opiniones Yo respeto las opiniones de cada uno de los sectores, que es muy importante Soy una persona que escucha y eso es lo más importante Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Y en prepago claro, con el nuevo paquete de voz Con menos de mil pesos, hablas más de mil segundos Activa el tuyo, marcando asterisco 611 numeral Y habla menos de un peso el segundo en la red con mayor cobertura de Colombia Tenemos más información La Fiscalía General de la Nación solicitó revocar la medida de reclusión en un centro psiquiátrico A un hombre de 75 años de edad, quien está siendo procesado por violar a su propio neto en Cartagena Su delito deberá pagarlo en la cárcel San Sebastián de Ternera Este hombre de 75 años, quien responde al nombre de Alberto Rafael Iglesias Donado Padre de un reconocido actor de televisión y dueño de una cadena de almacenes en Cartagena Está siendo procesado por el delito de acto sexual con su propio neto, un menor de 14 años Estaba recluido en un centro psiquiátrico en Barranquilla Y hoy por solicitud de la Fiscalía fue enviado de nuevo a la cárcel Donde deberá permanecer mientras se define su situación jurídica Iglesias Donado, quien se desempeñó como cónsul de Colombia en República Dominicana Abusó sexualmente de su propio neto entre noviembre de 2015 y junio de 2016 Además al parecer también de una mujer que actualmente es mayor de edad Pero de quien abusó sexualmente cuando era menor El hombre fue detenido en abril de 2016 por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Barranquilla En un colegio de Valledupar encontraron frutas dañadas y panes con la fecha de vencimiento expirada Que eran suministrados a los estudiantes de los estratos 1 y 2 Aquí está el informe Un nuevo escándalo se registró en el departamento del Cesar por la alimentación escolar que se le suministra a los estudiantes de los estratos 1 y 2 En esta oportunidad el hecho se presentó en Valledupar Donde los jóvenes encontraron mandarinas dañadas y panes en condiciones al parecer no aptas para ser consumidos De inmediato el mandatario municipal rechazó este hecho y anunció medidas para el operador de este programa en la capital del Cesar Esto a nosotros nos genera las alertas y por eso estamos aquí Porque nosotros somos los primeros en exigir y nos tiene que por supuesto molestar Y nos tiene que generar cualquier actitud y reacción frente a este tema Y por eso usted ve a un personero aquí y a un señor contralor aquí Porque son los niños Ante esta situación el director nacional del sistema de protección para la niñez manifestó que es responsabilidad de todos los alcaldes del país Así como las contralorías y personerías a ejercer un control al suministro de estos alimentos Lo objetivo es mandar una alerta a todos los alcaldes de Colombia De que hagan seguimiento, ellos están en la obligación de hacer seguimiento cuasi personal a las ejecuciones de los contratos La contraloría y la personería están llamados también a hacer ese control en ese instante Por su parte el contralor de Valledupar aseguró que su despacho iniciará un proceso de responsabilidad en contra del operador de este proyecto La contraloría no va a ser ajena a toda la responsabilidad No solo por tener el control fiscal de toda la situación Sino porque nosotros también pertenecemos al municipio de Valledupar y nos duele lo que le pasa a nuestros niños En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad Y la compañía barranquillera Tecnoglas cada día avanza en el desarrollo integral de su producción y trabajo Esta vez anunció que completó la compra de las acciones de la compañía GMIP La cual le permitirá evolucionar su plan de expansión Un nuevo peldaño alcanzó la empresa barranquillera Tecnoglas Al anunciar que completó la compra del 100% de las acciones que comprenden a la empresa consultora E instaladora de cristales localizada en Miami, GM&T El precio de compra fue de 35 millones de dólares En un inicio, la compañía pagará 6 millones de dólares en efectivo durante los siguientes 60 días Y el valor restante, que es de 29 millones de dólares, se deberá cancelar el 1 de septiembre del 2017 Los cuales podrán ser pagados en efectivo, en acciones ordinarias de la compañía o en una combinación de ambas Asimismo, la empresa destacó el trabajo y la experiencia de GM&T La cual consta de 15 años diseñando e instalando sistemas de cerramiento para edificios De esta forma, Tecnoglas se solidifica aún más en el mercado de los Estados Unidos Diversificando y complementando sus planes de expansión Bien, y hay preocupación por el fenómeno de suicidios en la ciudad Expertos aseguran que la depresión se ha convertido en un problema de salud mental Que más está cobrando vidas Dos casos de suicidios reportaron las autoridades en el Atlántico en menos de 12 horas el día anterior El primero, el de una mujer en el municipio de Baranoa Y el segundo, el de un joven de 21 años, estudiante de diseño gráfico Que se quitó la vida al lanzarse al décimo piso de este edificio ubicado al norte de Barranquilla Para los especialistas, estos hechos evidencian un problema de salud mental Que viene haciendo carrera no solo en la ciudad, sino también en el mundo Según datos de la Organización Mundial de la Salud 332 millones de personas padecen depresión De ellas, 788 mil mueren, casi todas por suicidio La depresión es un trastorno psiquiátrico Que tiene unos signos y síntomas tales como Ansiedad, desasosiego, ideas negativas Ideas pesimistas, pensadera, temor, miedo, pérdida del apetito Lo grave es que según estudios de esta organización Se calcula que para el 2020 Esta sea la enfermedad más frecuente en el mundo Superando las cifras de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer De acuerdo a las estadísticas, las poblaciones más vulnerables a sufrir un episodio depresivo Incluso a llegar al suicidio son los adolescentes, las mujeres y los ancianos Las edades en las que más se presentan los casos según los estudios son los 19 y 38 años Ladrones de nuevo azotan el comercio de Cincelejo En esta oportunidad, hombres armados llegaron a una tienda de licores y se llevaron el motín Era en las 7 y 48 de la mañana cuando a esta tienda de licores ingresa un asaltante que simuló ser un cliente Luego un segundo hombre que usaba una peluca también entra al negocio E intimida a uno de los trabajadores con un arma de fuego Mientras su compañero busca el dinero y objetos de valor En el momento yo fui al baño, aquí estaba mi compañero que trabaja en la parte de arriba A él le robaron un anillo de oro, le robaron el celular Uno de los señores que vino, uno de los muchachos entró hasta acá, hasta la parte de la barra, se me llevó el bolso Según la propietaria, los delincuentes lograron hurtar más de 6 millones de pesos entre efectivo anillo y celulares Con un arma de fuego, sí, el muchacho vino e intentó abrir aquí la caja Pero gracias a Dios, bueno, al negocio no le robaron nada Esta es la segunda vez que esta tienda de licores es víctima de los asaltantes La policía no se refirió a estos hurtos que tienen azotados a los comerciantes de Cincelejo Y cada día son mayores las pérdidas económicas que generan los portuarios Las restricciones al canal de acceso del puerto Para el presidente de FITAC, Carlos González Los importadores y consumidores finales son los más perjudicados Debido a todas las problemáticas que han generado las restricciones del canal de acceso al puerto El presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, FITAC Destacó que se han presentado pérdidas económicas enormes por el desvío de los buques Cada moto una vez que se desvía o el deviation charge está alrededor de unos 30 a 35 mil dólares Por otra parte, si yo traigo una carga al puerto de Barranquilla y la traslado a mis bodegas Vale 400, 500 mil pesos, pero si la tengo que traer desde Cartagena o de Santa Marta Tengo que pagar un millón y medio Asimismo, el funcionario destacó que con esta situación se ven perjudicados los importadores Por los sobrecostos del traslado de la carga Además, señala que un calado de 30 pies no es suficiente para que Barranquilla sea más competitiva En vez de estar pensando en solamente traer la draga y llegar a los 30 o 34 o 35 pies Tenemos que estar pensando en llegar definitivamente a los 55 o 60 pies Que es lo que está sucediendo a nivel mundial Para el directivo, esas restricciones generan incertidumbre entre las navieras Y afectan la imagen de la ciudad Y la Universidad del Atlántico podrá elegir por medio del mecanismo de elección a su nuevo rector Tras el fallo del Consejo de Estado que revoca la medida cautelar interpuesta por demandantes Y la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico Los cuales impedían realizar este proceso de elección El Consejo de Estado dio a conocer el fallo que revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico Y la medida cautelar impuesta por el profesor Juan Barrios y la estudiante Loli Luz de la Asunción Los cuales solicitaban la nulidad parcial de un artículo del Estatuto General de la Universidad del Atlántico El cual permite que los miembros del Consejo Superior presenten un candidato al cargo de rector Pero ese fallo da vía libre al mecanismo de elección de un nuevo rector de la universidad Luego de que se conozca el fallo, el sentido del fallo, el alcance del fallo Podemos tener la posibilidad de decidir entre quienes hoy han cumplido con los requisitos Y todavía se mantienen inscritos o un nuevo proceso o un proceso complementario Asimismo destaca que la importancia de este fallo es que la universidad tendrá un nuevo rector titular Por su parte, resalta el trabajo liderado por la rectora encargada, Rafael Abos La doctora Rafael Abos Obeso ha venido haciendo una labor excelente Ha trabajado con AINCO, siente a la universidad, considera que eso es parte de su vida Dentro de este proceso están inscritos como candidatos a la rectoría del Alma Mater Que acoge a más de 23 mil estudiantes Samil Matar Belilla, Carlos Prasca Muñoz y Rafael Castillo Pacheco Yo soy una página del olvido A mí me gusta que me olviden, pero que no me recuerden Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Esper antes de su partida Y esto nos dijo cuando le preguntamos cómo quiere que lo recuerde Cómo se divierte y cuál es su mensaje final Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta Tomar Rico Pasta Tomar Rico De todas las pastas Esta es la mama Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias Alarma en el Magdalena por incremento en incendios forestales 64 hectáreas de bosques tropicales fueron consumidas por el fuego en zona rural de Santa Marta La intensa oriza ha activado los incendios forestales en los sitios tropicales de la ciudad de Santa Marta La secreta de Ciénaga y Tigrera de Villa Minca han sido las zonas más afectadas Un incendio forestal consumió 64 hectáreas de bosque tropical en la vereda de Tigrera con regimiento de Minca, Sierra Nevada La oportuna intervención del cuerpo de bomberos y campesinos del lugar evitaron que el fuego se propagara en fincas y zonas residenciales Seguimos el llamado reportando un incendio forestal de gran magnitud en lo que es el sector de Monajacal Animales de monto que tienen su refugio ahí y que los cuales perecieron Incendios forestales en lo que va recorrido el año son preocupantes En marzo estamos hablando de 21 incendios forestales, tenemos un total de 167 incendios forestales En Santa Marta, Villa Minca, Sierra Nevada, Kelly Romero, Las Noticias, un compromiso con la verdad El Polo Democrático Alternativo en el Atlántico rechazó la división interna del partido En el Atlántico eligió un nuevo presidente y exigió un congreso para hacer una consulta interna y determinar quién será el candidato La división dentro del partido Polo Democrático Alternativo demandó para sus militantes una nueva dirección en el departamento del Atlántico El abogado Luis Escorcia asume el reto Ahora con una investidura como presidente del partido esto va a tener una connotación política bastante fuerte Denunciaron que existen funcionarios públicos y políticos que se encuentran en las instituciones gubernamentales Y que no están representando el tinte social que motiva al partido También rechazaron la postura del senador Robledo quien ha afirmado que no apoyaría ni a PEDAT Córdoba, ni a Petro, ni a las FARC y que no estarán en su campaña Lo que no estamos de acuerdo es lo que el Mojir como partido piensa apoderarse del pueblo, así no, así no Y estamos pidiendo un quinto congreso del partido que es quien da y va a dar las directrices de lo que viene de aquí en las próximas elecciones Para la militancia del pueblo con la firma de la paz se debe buscar la unidad de partidos que hagan una real oposición en el país Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Y un sentido homenaje a la mujer luchadora y que vela por el bienestar de sus comunidades se celebró en el Rincón Latino, en pleno corazón del suroriente de Barranquilla Como un homenaje a la mujer trabajadora y comprometida con las causas sociales Ese domingo, el suroriente de Barranquilla celebró el Día Internacional de la Mujer En el evento en el que estuvieron presentes más de 5 mil mujeres Y destacó la labor de esas guerreras que día a día luchan por el beneficio de sus comunidades En la celebración llevada a cabo en el Rincón Latino se realizaron diferentes actividades Y se vivió un verdadero desfile de hacedores de la cultura y artistas populares que hicieron parte de esta grata celebración Para resaltar el papel de la mujer barranquillera Y las autoridades reforzaron la vigilancia en las carreteras del departamento de Bolívar Para frenarle el paso a los depredadores de la naturaleza En las últimas horas fueron capturadas 11 personas 80 hombres quienes han sido capturados en Bolívar este año por atentar contra la flor y la fauna Son procesados por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales no renovables En su poder, las autoridades hallaron animales silvestres en vía de extinción Así como también carbón vegetal y madera sin los permisos de rigor Se han incautado babillas, una serpiente constructora boa, más de 5.000 huevos de iguana y otros tipos de aves silvestres Se capturan 11 personas por este ilícito, incautándole dichos vehículos, camión tipo 600 Y otros vehículos que estaban siendo utilizados para este tipo de actividades ilícitas Los operativos en las carreteras de Bolívar se han intensificado para frenarle el paso a los depredadores de la naturaleza JJBB, las noticias, un compromiso con la verdad Bien Lili, y llegó la hora de saludar a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Facebook Live Ahí están Florencio Acosta, Carlos Andrés Pérez, Adrián José Asia También está Pedro Cubides, Noelia Avendaño desde el barrio Rosario Y Dilia Rosa Noriega También tenemos más saludos que llegan aquí a nuestra mesa de trabajo También tenemos saludos Lili de Marlene Ramos Iván García, Freddy Elías Y glorioso Calimeño que está ahí siempre pegadito Andrea Narváez, Anillo, siempre ahí pegadito a un compromiso con la verdad Con esta información entonces vamos a una pausa comercial Y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad Yo soy una página que del olvido A mí me gusta que me olviden, pero que no me recuerden Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Esper antes de su partida Y esto nos dijo cuando le preguntamos cómo quiere que lo recuerde Cómo se divierte y cuál es su mensaje final Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Dele Caribe 30 años de historias La base de cualquier pacto es la verdad Por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial Y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente Es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país Y también que producimos oportunidades en las regiones Es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina Y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad Nuestro pacto con Colombia es de verdad Ecopetrol Energía para el futuro Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala, es gratis O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Buscas y encuentras Publicas tu inmueble y te llaman Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad No importa el tráfico o el cansancio Cuando un imparable sube a su moto Nada lo detiene Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 Y Móvil Super Somos imparables Somos móvil Le va a traer un juguete Yo me entretengo con Claro Video Pille Así de fácil para encontrar series, películas y documentales Este botón y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la Información Deportiva En su cumpleaños número 34 El arquero Sebastián Viera Salió muy fuerte a desmentir los rumores de división en el vestuario del Junior Y como regalo por su natalicio Pidió, hombre, que no estén hablando tanto y que dejen jugar Para Sebastián Viera no hay mejor regalo de cumpleaños que Que no le den tanta mierda El arquero habló fuerte tras las críticas recibidas por la prensa y la afición En los últimos días El capitán del Junior que hoy celebra sus 34 años Pide más prudencia a la hora de lanzar juicios Que hace 6 años y 2 meses Que todos me conocen La parte deportiva, la parte personal Más ustedes que vienen acá todos los días Que saben a decir cosas Que calumnia, no Con mentira A uno le duele El arquero desmintió los rumores sobre una división en el vestuario por el entrenador Llamaba a cualquier técnico que estuvo acá y preguntaba Cómo ha sido este grupo siempre que ha estado Y si acá hay sindicatos Y si acá hay gente que quiere sacar a los técnicos Y si hay algún técnico que no me hable a mí o que me tenga bronca Y está seguro que la mejor forma de cortar con estos rumores Es volviendo a ganar y redireccionando el camino en la liga Y hablando del cumpleaños de Viera Antonio Vázquez está también de cumpleaños Es nuestro inmancable televidente Para él un abrazo desde aquí También están en Eneida Ramos, William Sierra en Nueva York Es importante que nos estén viendo en la ciudad de los Rascacierros Y Jonathan Sierra en Barranquilla Felicitándolo por el noticiero y lo del béisbol Ya lo saben pues Esta tarde el arquero David Ospina quedó eliminado Con su equipo el Arsenal de la Champions League Al caer cinco goles por uno Con el Bayern de Múnich En el global perdieron los muchachos ingleses Diez por dos Mientras que el Real Madrid ha pasado a cuartos de final Al vencer tres por uno al Napoli Y a propósito del Madrid Su ex entrenador, el señor Vicente del Bosque Está listo con las maletas para venirse a la arenosa El próximo 22 de marzo Se acercan los días para que Barranquilla viva el conversatorio Hablemos de fútbol con Vicente del Bosque Que girará en torno al liderazgo Y experiencias del entrenador español Dirigiendo a varios de los mejores jugadores de la historia Traemos a campeones del mundo A tratar de que ellos Transmitan los éxitos Para que la gente los pueda entender Son charlas muy, muy, muy interesantes El Marqués llegará a la arenosa El 21 de marzo Y el 22 será la charla En la que el técnico campeón del mundo En 2010 Dejará su huella Es un gran aporte Para el desarrollo deportivo Bueno, en este caso del fútbol El departamento no solamente del Atlántico Sino a nivel nacional, internacional Un personaje de esta naturaleza Es mucho el aporte Por su nivel de experiencia Sus conocimientos Del Bosque visita Colombia Con el firme propósito De recaudar fondos Para una fundación de niños Con síndrome de Down Ya que uno de sus hijos Nació con esa condición Vicente tiene un corazón muy grande Es un tipo A1 Como decís aquí Y esa es un poco la idea Va a haber solo 150 personas Con lo cual yo aquí invito A la gente que quiera colaborar El ex entrenador Estará acompañado Por el preparador físico Javier Miñano Su fórmula por muchos años Las entradas al conversatorio Las adquieren En tuboleta.com Muy buenas noches Me encuentro nuevamente aquí Para llevarles la mejor información Del entretenimiento Y las mujeres a diario Nos han demostrado Lo capaces que pueden llegar a ser En cada sector al que se dediquen Y esta vez La tecnología No es la excepción Las mujeres Han estado batallando Por muchos años Frente a la discriminación Tanto en el campo social Como en el laboral Y aún así Han podido obtener Muchos logros Entre ellos La equidad Con el sexo masculino La tecnología Es un sector En el que todavía Hay un pequeño número De ellas ejerciendo Pero aún así Eso no quita Lo mucho que aportan Para un campo como este Por ejemplo Tenemos a Camila Gaitán Quien busca motivar A las mujeres Mediante sus aplicaciones Para crear softwares Y tenemos a Silvina Moschini Quien creó SheWorks Un sitio web de empleos Para las mujeres Esto demuestra Los poderosos Que podemos llegar a ser Y el cantante Charly Gómez Nos presentó Su nuevo sencillo Yo quiero amarte Yo quiero amarte Toda la vida Quiero quererte Yo quiero amarte Es lo nuevo Del cantante Charly Gómez Una canción Que tiene mucho sentimentalismo Y con la que quiere conquistar A todo el público femenino Esta es la nueva producción De Charly Gómez El que canta y compone El tema Yo quiero amarte En este mes De las mujeres Me traigo esta hermosa canción Con mucha lírica Y con mucho sentimiento Es un tema para dedicar Para enamorar Y para conquistar A todas esas lindas mujeres Charly fue integrante Del grupo Raíces Conocido por interpretar El himno de la Selección Colombia En la década de los 90 El grupo Raíces Fue el grupo que me dio a conocer A nivel nacional e internacional Estuve aproximadamente Unos 10 años Con el grupo Raíces Fue parte de sus fundadores Tuvimos grandes éxitos El tema como Como ha llegado la hora Perdóname El tema fiesta El himno de la Selección Colombia Muchos éxitos para él Con ese nuevo tema Yo quiero amarte Toda la vida Quiero quererte Y a continuación Les presentamos La lista de ganadores Del Festival Internacional De Cine de Cartagena Que finalizó El día de ayer Luego de un día De haber finalizado La edición número 57 Del Festival Internacional De Cine de Cartagena Aquí en las noticias Les tenemos los hombres De algunas producciones Que se llevaron Los más importantes Reconocimientos Adiós Entusiasmo Película del realizador Colombiano Vladimir Durán Fue la ganadora En la competencia nacional Filme que también Se llevó el premio A Mejor Director En la categoría Ficción En esta La Mejor Película Fue para Viejo Calavera De Kiro Russo El premio De la Crítica Internacional Lo tuvo el cineasta Griego Christopher Murray En la categoría Mejor Documental Ejercicios de Memoria Y su directora Paz Encina Se alzaron Con las estatuillas Y en la competencia Oficial de cortometrajes El mejor fue para Cookly Dead De Xavier Marrades Durante seis días Cartagena y Colombia Vivieron uno de los eventos Relacionados A la industria del cine Más importantes Del mundo Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden nuestra cita Mañana a las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad No olviden nuestra cita 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 No olviden nuestra cita